¡Hola a todos chicos y bienvenidos! Soy Blessure, vamos con un nuevo combate en el Laboratorio B, o Laboratorio de Blessure, donde siempre vais a tener este rinconcito para probar cualquier estrategia Pokémon, por muy zumbada que parezca. Y en este caso el combate lo ha compartido con todos nosotros, Aguer, me comentó que son sus Pokémon favoritos contra un Solar Team de su amigo, muy peculiar, atentos a los Pokémon que vamos a ver hoy. Y por un lado tenemos a Tapu Lele, vale, un Pokémon muy potente, hasta ahí de acuerdo, pero tenemos a Drapion, Megamechan con Tapu Lele hace mucho año, pero tenemos un Bellosom, un 4D3 y un Onix. ¡Onix! No Stilix, ¿vale? Y por la parte de Swank, Talonflame. ¿Cuánto tiempo sin ver a este Pokémon? Antes lo veíamos en todos los equipos, siempre con Bribeard y ahora lo vemos de vez en cuando. Atentos a Talonflame que con el Z, Volador puede ser muy peligroso, ¿vale chicos? Luego está Hitmontop, Night Elge de Kanto, Lyfeon, Hundum Mega, mola mucho eso, y Mimikyu. La core, bueno, la core, la parejita que hace, mejor dicho, visualmente, Mimikyu y Mega Hundum me gusta un montón. ¡Sin más! Vamos con este combate en el Laboratorio B. ¿Por qué lado vais? ¿Por el lado de Onix o por el lado de Mega Hundum con Lyfeon? ¡Vamos allá chicos! Probé en los comentarios de qué lado estáis y quién creéis que va a ganar el combate. ¡Vamos allá! Para jugar con sus Pokémon favoritos, entra este Talonflame de turno 1 contra la poderosa Tapu Lele. Recordad que Talonflame, mientras que tenga toda la vida, sus movimientos van a ir cumplidas siempre que reciba Stab. Como por ejemplo, un ataque Pajarosado va a ir primero siempre. Retiralele, muy bien hecho, y un Onix que te va a salir delante o For... No está mal, porque va a tirar de Pajarosado Z seguramente, pero Onix... Tampoco hubiese estado mal para contra el golpe. Pajarosado Z sigue manteniendo la vida, ¿vale? Y es un golpe muy fuerte. A For de 3 ya veremos cómo se va a quedar, porque... El campo Psíquico se me olvida por completo. El campo Psíquico, chicos, le protege de ese movimiento con prioridad a For de 3. ¡Brutal! ¡Brutal! Chicos, no puede hacerle nada. Le mete con un ataque tipo fuego, sube la velocidad, mete rocas perfectamente. For de 3, muy buena esquivada gracias al campo de Lele. Y entra ahora Hitmontop. Shiny, entonces ese color más... Pega hasta con el campo, se camufla ese color Hitmontop en el campo, chicos. Rosita y gris. Le mete el Intimidación. Atentos a Frotes con Divide Dolor. Es un momento muy peculiar para él, porque así puede ir recuperando vida. Mientras que mete siempre rocas, quita porquería. Hace que sea un pivote muy bueno. Gracias al Point Split, ¿vale? Retira ahora a For de 3 y entra Medichamp con el campo de Lele. Madre mía, las hostias que pega. Shiny que me parece muy bonito. Demolición, le quería golpear a For de 3. Lo recibe Medichamp, tampoco es muy dañino ese golpe. Nuevo turno en el que toca salir pitando. Aquí a Hitmontop y entrar con Hundum por si le viene un cabezazo Zen, que es lo más probable. Pero las rocas ya le quitan vida a Hundum por ahora todo Shiny. ¡Bien visto! ¡Muy buena! Ese turno al desaparecer del campo de Lele, haciendo que los golpes de cabeza de Zen sean menos potentes. Y chicos, retira ahora a Hundum, porque ahora viene un patadón. Y lanza a Picarrasca, que es Mimikyu, por si hace patadas alto-alto. Atentos a la Juego de Mentes, que le ha hecho aquí su rival. ¡Sí! Le sale bien. No la patada, pero sí el puño de drenaje. ¡Muy buena! Ahora, cabezazo Zen, le rompe el disfraz y puede hacerle flinchear, retroceder a este Mimikyu, que de un buen canantoñazo, mejor dicho, Garra Umbria, puede reventar también a Medicham. ¡Oh! ¡Fuego Fatuo! Chicos, esto es el Laboratorio B. Aquí puede ocurrir todo. Un Mimikyu más tirando defensivo con ese Fuego Fatuo. Merma el ataque físico de Medicham por la mitad y acaba de frenar una gran amenaza física. Ahora entra Nighthills Shiny, que es preciosa. De canto, mete a la sequía. Fijaos, está haciendo daño en el fondo las rocas de Forretress. A un pseudo-equipo de Fuego le hace mucho daño. ¡Madre mía, qué pilladas! Puño, hielo, lo está oliendo todo. ¡Pero todo! Lo aguanta Nighthills perfectamente, mete el sol y ahora mete el lanzallamas bajo sol, mucho más fuerte. En el momento tipo Fuego le hace un Cristo de daño a Medicham, que aguanta duras penas y con el puño de naje va a intentar aguantar más turnos. Menos mal, porque si entera quemadura más o menos, estaría a rango de debilitarlo. Recupera vida, avanza la quemadura, se quita 11.6. No, no lo ves tumbado, se va a quedar con 3 puntos de vida. Nuevo turno, Nighthills lanza llamas. Ahora sí que va a caer Medicham, que tampoco está mal. Le ha roto el disfraz a Mimikyu. Ha dejado muy tocada a Nighthills de canto, así que tampoco está mal el trabajo que ha hecho. Por eso, Bellosom. Madre mía, qué Pokémon, cuánto tiempo dan sin verlo por aquí. Creo que hemos visto alguna vez que otra vez un Bellosom por el laboratorio, pero hacía mucho tiempo que no veíamos uno. Entra Talonflame, las rocas, prepárate, ¿vale? Pierde muchísima vida. Y el primer turno es un Bombalodo directamente de Bellosom a la cabeza de Talonflame, que aguanta, no se envenena menos mal. Pero Bellosom, ahora es más rápido que Talonflame, le golpea con el siguiente Bombalodo y tumba a Kit, el Pokémon volador, en este caso de Swank, su amigo. Entra Gilmontop, que a ver si puede conseguir quitarse la roca si tiene giro rápido, que le está haciendo un cristo de daño. La roca le quita muy poco, baja ataque físico a Bellosom, que bueno, también le da bastante igual. Y a ver si hace giro rápido. Danza Leteo, Bellosom, se acaba de subir. El ataque especial, la defensa especial y la... ¡Por fin! ¡Ahí está! Giro rápido, fuera las rocas, ¿vale? Que está haciendole muchísimo daño al equipo. Quita las rocas, pero Bellosom ahora va a hacer giga drenado. Le golpea muy duro a Gilmontop, que logra aguantar, recupera toda la vida este Pokémon. Y el nuevo turno es un tóxico, nada mal. Nada mal, Gilmontop, nada mal, chicos. Hace ese capoeira ahí, todo lado para otro. Le mete el tóxico, gravemente el menado a Bellosom, así que por mucho que se bostee, por muchos turnos que avancen al final, Bellosom caería de... caería debilitado. Lo que pasa es que, claro, gracias al giga drenado, va a ir recuperando más o menos vida. Los primeros turnos no se va a notar prácticamente nada el efecto del veneno de Gilmontop, porque lo va a recuperar con el giga drenado. Pero bueno, se va ahora el sol. Avanza el veneno un poquito, chicos. Entra Nighthails de canto para meterle el sol. Ya no está las rocas, menos mal, ¿vale? Mete el sol y puede aguantar perfectamente un golpe de Nighthails, ¿vale? Chicos, tranquilamente. Y encima va más rápido Bellosom, así que ya veremos. Bomba lodo, va a tumbar. A Nighthails estaba ya muy tocado. Si no, yo me atrevo a decir que Nighthails a más uno, o sea, a más uno, con más vida, mejor dicho, sí que le aguanta perfectamente los golpes de Bellosom. Cuidadito con Bason que coge carrerilla. Hundum entra. No hay rocas, menos mal. Puede ser Mega Hundum que va a intentar aguantar el bomba lodo, que yo creo que sí que lo va a aguantar, porque Hundum por la parte especial no está mal como aguanta. Mega evoluciona, tiene el poder solar seguramente. O sea, le ha hecho gracias al sol. Vamos a ver. Tiene poder solar, gracias al sol. The Nighthails va a quitar más vida por la parte especial. Ahora lo he dicho bien. Fuerte lunar es neutro contra Mega Hundum, porque es fuego. Aguanta el golpe, lanzallamas. Hasta luego Bellosom. Esto pega mucho, chicos. Hasta luego, ¿vale? Sol, ataque especial de Mega Hundum, poder solar que tiene habilidad. No aguanta eso ni de broma. Le resta vida, de hecho. Va a aguantar otro turno más. ¡Entra Onix! ¡Onix, chicos! No es Tilex. Qué curioso ver esto. Es su poco favorito, Onix. Lo tiene ahí con el mirada evolutivo puesto. Y entra Lifion. Es cierto que le puede hacer mucho daño aquí, Lifion. Debe con Clorofila, con el Sol. Pulimento, Onix. Cuidado. Cuidado a la sorpresita final. Pulimento. Aumenta mucho la velocidad. Desarme. Fuera el mirada evolutivo. Es muy probable que tenga ese objeto. ¡Seguro de habilidad! No tenía... Roca afilada. Lifion aguanta porque para la parte de física aguanta muy bien. No tenía mirada evolutivo. Tenía el seguro de habilidad. Hoja aguda. Ahora sí que lo revienta. Se aseguraba sí o sí. Quita el objeto. Tenga mineral o tenga esta sorpresita. Y hacer que Onix... Tiene Vida Esfera. Tiene Lifion. Hacer que Onix no la pudiese liar. Menos mal. Entra ahora Forre 3. Está contra Lifion. Puede más o menos aguantar 3 contra 3, chicos. Fuera objeto. Le golpea. Le quita los restos. Pierde sigue veniendo Vida. Girobola. Bueno, va a hacer daño. Desgaste creo yo aquí. Más que nada... Muy buena. Muy buena. Forre 3. Girobola fuera. Lifion. Girobola con tanta hada, chicos. Es bueno tener siempre un Pokémon a cero. Mimikyu sin disfraz. Entra en un late game. Quedan 3 Pokémon. 3. Corpulencia. Cuidado con el Girobola. Ya veremos. Atentos, chicos, porque... Obviamente. Girobola de Forre 3 contra Mimikyu. Lo aguanta y muy bien Mimi, ¿eh? Corpulencia hizo. Carantoñazo. Forre 3. Mamma mia. Lo que aguanta Forre 3, chicos. Que vuelve a colar en las rocas. Tranquilamente y sin miedo. Cola las tramp... Cola, ¿sabes? Cola. Cola y Coca-Cola también. Cuela las trampas rocas. Nuevo turno. Carantoñazo. Bueno, eso... Y los Kibayos. Saben que sea un criticazo o algo así. Y tampoco. Otro Girobola de Forre 3. Lo deja muy tocado ya a Mimikyu. Fuego Fatuo. Por lo menos va... Dice, ya que no voy a matarlo por lo menos a Carantoñazos. Que se va desgastando por culpa de la quemadura. Un poquito, por lo menos. Pero recordad que tiene aún el Pine Split. Tiene el individuo de olor. Cae. Oh. Ahora le quita menos gracias a quemadura. Claro, 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 claro. Ojo, el Fuego Fatuo se ha servido mucho antes. También tiene el individuo de Mimikyu. Pero, ¿qué es esto, chicos? ¿Qué combate es este? Mimikyu contra Forre 3. Madre mía. Que aguanta los dos. Están los dos iguales. Más o menos los dos iguales. ¿Quién ganará, chicos, aquí? Carantoña. Gran pulso, eh. Aquí no es por nada. ¡13 puntos de vida! ¡13 puntos de vida! ¡Girobola! ¡Boo! ¡Oh, chicos! Cae el Mimi. Están las rocas puestas. No sé quién me queda atrás. Pero estará muy tocado, creo yo. Cae el Mimi. La quemadura deja con dos puntos de vida. ¡Yeah! Ah, Hundum. Ya está. Muy bien coladas las rocas. Muy bien coladas. Porque conforme entra Hundum, al pisarlas... Claro, lo que me extrañaba a mí es que no colase antes. Porque estando Hundum atrás... Pisa, chicos. Y Forre 3. Gran combate de Forre 3. Brutal, eh. Muy brutal. Y sorprendente ver la aparición de un Onix sin Mineral Evolutivo. Con seguro de habilidad para bostearse a la velocidad. Haciendo un falso golem de canto con el tema del robustez. Haciendo seguro de habilidad con el pulimento. Y luego al pegar rocas afiladas. Muy interesante. Muy interesante ese Onix, de verdad. Creo que me quedo... Creo que se ha visto menos de lo que puede haber llegado a liarla a ese Pokémon. Y más bajo un pseudo equipo de Sol, ¿vale? Basado en la sequía. Que tienes a Pokémon como Talonflame. Que le hace daño a Knight. Le hace daño a Hundum. Le llegas a hacer daño. Pero justo se enfrentó a Leafeon. Un Pokémon que no puede. No puede hacerlo todo Onix. Chicos, sin más. Me ha gustado mucho el combate. Espero que a vosotros también. Y como siempre, ¿qué tenéis que hacer para apoyarme? Manita arriba. Un likecito. Que yo vea que esto vale la pena. Continuarlo, chicos. Y de ver un comentario abajo. Un like y una suscripción a mi canal de YouTube. Me ayuda un montón. Y nos vemos en mi canal de Twitch. Abajo en la descripción. ¡Veniros ya! ¡Ya! ¡Veniros ya! Que estamos pasando súper bien allí. Por favor, chicos. Si queréis estar en mi nueva etapa de mi vida. Espero que me acompañéis en Twitch. Como llegáis a mi canal de Twitch. Abajo en la descripción. Hay un link que pone Twitch. Le das, vas, le das. A seguir y ya está. Ya estás al día. Por lo menos, ¿vale? Conmigo. Y también, chicos. Si me sigues en mi cuenta de Twitter e Instagram. Me hacéis un gran favor. Para conseguiros cositas, sorteos, etc. ¿Vale? Además de que nos mantenemos más unidos. Fuera de los vídeos. En más, chicos. Os mando un fuerte abrazo. Y por cierto. Se me olvidaba algo. Este viernes. Se estrena. Se estrena. Sección. Nueva. En el canal. Ya la veréis. Ahí os dejo con todo el hype. ¿Qué creéis que es? ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.